¡Herencia! 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 En realidad es esa cosa auténtica, ¿eh? Tú ves que no es un, nada, uno que está imitando a los binguis, ni no sé qué, no sé cuántos... No, no, es que él ya, yo creo que ya lo lleva en la sangre, ¿no? Ese tipo de cosas. Es un activista. Sí, tenía una aura empecinada, pero notable, notable. Un activista, claro. Bueno, y hasta el final, ¿no? Claro, porque fíjate tú, siempre está metido en... Porque aquí ahora estábamos hablando de la editorial, de la revista, de los libros que publica y tal, pero fíjate tú que luego es un activista de la poesía y le dura años y años y años y va avanzando y va cambiando, o va evolucionando, llámale como quieras, ¿no? Aunque sea solo para cambiar, ¿no? Hizo varios tiradas de esto un 15 de abril del 93 y lo regalaba en uno de sus... anticonceptivos... ¡Ay! Un condón. Un condón. Un condón metido dentro de una botellita. Soy secretario de la asociación de performance, artistas y poetas asociados. Tengo algunos vicis, siempre he estado en el mundo de la contracultura, he estado embarcado de mariner, he estado trabajando de miner también. He estado una miqueta aventurer. He viscut a Saragosa, he viscut a Amsterdam, he viscut a Enveres, he viscut a Madrid... pero actualmente ya comienzo a tener los mis 55 años y eso hace que me calmi una miqueta. EN CONHERENCIA EN CONHERENCIA EN CONHERENCIA Co-e-l-e-n-cia 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 A mí solo mirará por el furo un político que yo haya elegido, que yo haya votado Los ojos son los con vuestras sonrisas blancas Y veo que sois feos y peligrosos Sois peligrosos por vuestras mentes insans ¡Denosticarme! ¡Me han recibido en el calle! ¡No me han dado la cara de callarme! ¡Infiguris presidiano! ¡Infiguris presidiano! ¡Infiguris presidiano!